Estamos grabando como me duelen 1, 2, 1, 2 ¡Uy! ¡Ándale chino! ¡Píncale la calabaza, hombre! ¡Uy! ¡Uy! ¡A ver! ¡A ver! Solo, 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 solo Ay, cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a pasear, que te saquen a apretar Que te saquen para allá, que te saquen a tentar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Andale Nation, bailele, bailele, bailele Ay, cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te empiecen a tentar Que te saquen para atrás, que te empiecen a abrazar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, de verdad Dios De veras, de veras De veras De veritas Por mí Grocero mañoso Ay, cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar Que te saquen para atrás Que te saquen a tentar Que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a abrazar Vámonos pa' ahí